En el corregimiento del hormiguero, la alegría corrió por cuenta de la magistral combinación de la música del Pacífico y la salsa de Jimmy Sa. Cerca de 3.000 personas disfrutaron de su presentación. Está muy bacano esto, está muy bacano el hormiguero lo máximo, lo suave. Reconocida como una de las zonas rurales con mayor población afrodescendiente, este corregimiento demostró que es posible disfrutar de la Feria de Cali con moderación y convivencia ciudadana. Es mejor volver a los barrios para que no se pierda esa condición musical que quedarnos en el centro o en el epicentro donde está la Feria. Y yo pienso que Corfe Cali escuchó. En Cali los habitantes del barrio Alfonso López reconocieron la importancia de las presentaciones de los artistas locales en la programación oficial de la Feria de Cali. Las ferias son para nosotros como una pantalla, una experiencia la cual se puede ir adquiriendo para nuevas oportunidades hacia el camino de nosotros. Con el paso de los días, la Feria Rural y Comunera cumple el objetivo de hacer de Cali la capital de la alegría durante la celebración de su feria.